El Proyecto Jefe El Proyecto Jefe El Proyecto Jefe Hay un vacío en su interior. Está en busca de algo. Busca una razón. Busca paz. Paz para su vida. ¿Quieres compartirla? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!